Les presentamos las noticias de hoy jueves 12 de enero. En desarrollo, allanamientos por casos de extorsión en Misco y la capital. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan varios allanamientos en distintos puntos de Misco y la capital por investigaciones de casos de extorsión. El excandidato presidencial Manuel Valdizón sale de la prisión Mariscal Zavala. El excandidato presidencial Manuel Valdizón, vinculado en los casos de Orebrecht y Transurbano, ha salido de la prisión Mariscal Zavala luego de pagar una millonaria fianza debido a que un juez lo benefició con arresto domiciliario. Enfrentamientos por protestas en la ciudad de Cusco, Perú, dejan 22 heridos. Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional han dejado 22 heridos en la ciudad peruana de Cusco, donde una marcha de protesta contra la presidenta Dina Buluarte intentó llegar al aeropuerto que estuvo fuertemente resguardado por los agentes. Incidente armado en la 12 calle y 6ta avenida de la zona 10 deja un fallecido y un herido. Bomberos municipales informan de un incidente armado en la 12 calle y 6ta avenida de la zona 10. En el incidente dos personas presentaron heridas por proyectil de arma de fuego, mientras que uno falleció en el lugar. El otro fue trasladado a la emergencia del hospital Ruthven. Presunto robacarros fue capturado por la PNC en San José Pinula. Un presunto robacarros fue capturado por miembros de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 13, en la aldea Ciénaga Grande, en San José Pinula. Tras la persecución, las autoridades recuperaron un vehículo que fue robado el pasado 10 de enero a la 22 hora, en la avenida Simeón Cañas, en la zona 2. Acusado de violación es capturado en allanamiento. En un cateo que investigadores de la DEIC realizaron en coordinación con el Ministerio Público, en el barrio Centro de Salud, aldea frontera de Río Dulce, Limiton y Zaval. Se reporta la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, porque desde el 28 de diciembre del año pasado, está acusado de violación por un juzgado de ese departamento. Para más información, visita nuestra página, izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé-Log. ¡Gracias!